La fotografía intervenida combina la pintura, el dibujo y la imagen fotográfica. Como en esta imagen, esta señorita pareciera tener un tatuaje. En este otro, utilizó la repetición de líneas curvas, formando estructuras orgánicas. También pueden aparecer objetos o imágenes inventadas. Podemos aprovechar el uso del color para cambiar características y resignificar una representación. En todos se trabajaron la figura, o sea, la parte más importante de la obra. Pero también podemos trabajar el fondo mediante puntos, colores o manchas de color. Con la intervención, podés cambiar el sentido de la imagen. Inclusive, podés jugar con la posición de la hoja. Yo me divertí un poco. Ahora te toca a vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!